Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com. Probá Viallo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviyallo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viallo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un actor, productor, empresario de teatro, autor, dramaturgo de una vasta trayectoria en teatro, cine, televisión argentina. Mario, ¿qué nos podés contar del entrevistado de esta noche? Buenas noches. La cuerda floja que le servía de senda. Lo pensaba arrogante y majestuoso, como los pájaros que deseaba emular, con intenciones ávidas de superarse, tanto en distancia como en altura, cambiando de geografías y de ambiente. Lo pensé audaz, al punto de creerlo capaz de prescindir por un momento de la cuerda y de caminar por el aire como un duende. Más tarde que temprano me di sobrada cuenta que el equilibrismo era simbólicamente una parábola de la vida, donde la sociedad, las vicisitudes del vivir, nos iban angostando la calle de la libertad a tal punto de transformarlas en una fina línea de cal, por la cual caminábamos sin distraernos, temerosos de tropezar y de darnos bruces. En todo esto no había ni superación ni felicidad, sino solo deseo de perdurar. Por último, se me dio en pensar que para nuestro adentro uno vive resistiendo, frustrándose, posponiendo, fracasándose en una suerte de equilibrio emocional, inestable, inestable, que nos acerca y nos aleja de nuestro destino de enamorarnos del amor. Si he dicho lo que he dicho, es porque hoy nos visita en Letras y Corcheas, Mauricio Arayú, que es como decir, un argonauta de la búsqueda del equilibrio en procura del besocino de oro de la poesía y de los valores humanos de la sensibilidad. Hola, buenas noches, Mauricio. Es un placer contarte entre nosotros. Bueno, voy a tener que grabar este último tramo y ponerlo en un cuadrito. Buenas noches, muchas gracias. Me honra muchísimo. Qué lindo. Le agradecido soy, yo en caso particular, y Hernán también, porque realmente es un placer tenerte frente a frente y poder dialogar un rato con vos. Quería preguntarte, desde la hora del amateur, que como dijiste antes, Brandoni te dijo por qué no le ponía el ciclista. Debo decirte que ayer hablaba con un amigo mío y le decía que hoy te entrevistábamos. Y dice, ¿quién era? Le digo, ¡ah! El que hizo el ciclista, me dice. Digo, no, pero no se llama el ciclista. Sí, si en la memoria quedó con el ciclista, sí. Hubiera podido llamarse así tranquilamente. Lo que pasa es que el amateur era un poco más amplio que el ciclista en cuanto a... a que es amateur aquel que da todo a cambio de nada, que lo hace porque quiere, porque ama hacerlo. Tal vez el ciclista era más reducido a alguien que anda sobre una bicicleta. Por eso a mí me gustó más el título, el amateur, que el ciclista. Tenía esa otra profundidad. Ahora, siempre estás lidiando con el equilibrio, ¿no? Porque el ciclista vive haciendo equilibrio y después hiciste el equilibrista. Sí, sí, es verdad. ¿Qué implicancia tiene para vos eso de estar haciendo equilibrio? Te diría que son dos casualidades en este caso. Lo que sí es un lugar común en mí o en mi teatro es que yo busco siempre contar a través de la expresión física. En ambos casos, el esfuerzo físico personal, el aprender a entrenar como entrenan los ciclistas de alto rendimiento, arriba de un rodillo, frente al público, para poder dar la sensación a través del esfuerzo físico y de la transpiración que era capaz de batir un récord, se parece al de animarme a subirme arriba de una cinta y mantener el equilibrio casi por encima de la cabeza de los espectadores. Siempre me gustó el actor que no solo dice, que no solo cuenta, sino el que a través del cuerpo lo puede mostrar para finalmente, y esto lo he perseguido siempre, es hacerle imaginar el espectáculo al espectador. Yo creo que el gran valor del teatro es ese, lograr que el espectáculo transcurra en la imaginación del espectador, para que pueda tener... Yo lo que miraba... Sí. Le ibas a preguntar. He visto, por lo que he leído siempre de tu literatura y por tu arte, por tu teatro, que te he seguido bastante, siempre he visto que es una literatura corporal. Viste que en la literatura hay muchísimas líneas de escritura, la ficción, el cuento, o sea, muchísimas líneas. La dramaturgia, como estamos hablando. Pero tu literatura, siempre la sentí como una literatura corporal, como me decís vos, ¿no? O sea, escribís para actuar, para verte. No sé si estás de acuerdo con esta visión de tu literatura que yo tengo, ¿no? Sí, de hecho, me costó considerarme autor. Recién después de mi tercera obra sentí que se podía decir que yo también era un autor. Porque siempre le tuve mucho respeto a los grandes dramaturgos. Y todavía creo que soy a medias, porque no sería capaz de escribir algo, creo, a pedido, o algo que yo no fuera a actuar. No lo he hecho todavía. Siento que que lo puedo hacer porque sé cómo lo voy a poner en escena después. O porque es una necesidad de actuarlo después. Te diría que mi escritura está muy ligada a mi necesidad de subirme arriba del escenario a plasmarla, ¿no? Hace un tiempo lo entrevistábamos a Clave Otolcachir aquí en el programa. Y él decía que él había empezado a escribir para no tener que esperar a que lo llamaran como actor. Entonces, esa era una forma de ser su propia, de tener su propia obra. ¿En tu caso, cómo se dio? Exactamente igual. Mis comienzos fueron descubriendo que yo le era muy indiferente al otro. Lo que más me costó fue llamarle la atención al otro, que el otro creyera que yo podía ser actor. Yo trabajaba de boletero, se reunían en una mesa centímetros mío, productor, director, armaban un proyecto, armaban un elenco, necesitaban un protagonista de mi edad, con mi aspecto, con mis años. Yo tosía, pasaba una vez, dos veces, tres veces y no lograban mirarme para decirme si lo convocamos a Mauricio para que lo haga. Yo no sabía qué hacer para eso. Y cuando cuando me convocaron, me empezaron a convocar después de mis primeros trabajos, me convocaban para hacer cosas infinitamente menores a las que ya había hecho. Y no entendía eso. Yo pensaba que la carrera del actor tenía escalones, que uno hacía un papel chico, después otro un poquito más grande, después otro un poquito más, y cada vez iba creciendo su responsabilidad hasta poder alcanzar un protagonista. Yo cuando hice mi primer protagónico, que fue la historia de Miguel Hernández, en un espectáculo que se llamó Compañero del Alma, hicimos en el Teatro de la Campana, con dirección de Villanueva Cose, porque tuve la suerte que me nominaron para el premio María Guerrero, y un montón de cosas que fueron así, de una gran apertura, sentí que ahí me empezaron a ver algunos. Lo que le siguió a eso era un personaje que no hablaba en el Teatro Presidente Alvear, lo otro que me ofrecieron fue un papel chiquitito en un espectáculo muy inferior al que acababa de hacer, y yo empecé a quedarme sin trabajo y a quedarme fuera del oficio, porque no aceptaba esa continuidad, y ahí me di cuenta que yo tenía que tratar de escribir algo a la altura de lo que yo sentía que era capaz de hacer para poder continuar con esos escalones que la profesión no me brindaba. En ese sentido me siento identificado con lo que decía Tocachir, se parece bastante. Una de las cosas que a veces siento yo que cuando el autor de una obra es actor de la misma y además es un autor que hace es único en el escenario, eso a veces constriñe la figura de él a lo que se llaman los actores de ficción que hacen obras entre mucha gente y pienso que eso si bien te enalteció también provocó como a veces uno queda encasillado en una temática que hace que los demás no vean las virtudes que posee uno para muchísimas cosas más, ¿no? ¿No pensás que eso también ocurrió a posteriori de haber montado toda la primera obra tuya? Sí, yo admiraba a muchos actores y un día me di cuenta que los admiraba porque creía que podían tener un registro mucho más amplio que el mío en el sentido de estar como vos decís en un elenco grande interactuando con muchos actores escuchando muchas voces haciendo un autor universal yo empecé a ceñirme mucho a las palabras que yo mismo podía escribir al tipo de proyecto que yo mismo podía producir de hecho mis tres obras son de dos personajes el amateur adentro y el batacazo las tres obras que escribí completas y que produje y alguna dirigí son un yin y un yang son dos roles opuestos que construyen la totalidad por oposición y en esa forma de actuar me desarrollé es muy distinto ser parte de un elenco de muchas voces donde se van turnando los momentos yo nunca salía del escenario en ninguna de las tres obras mantenía la tensión constante y el rol iba de punta a punta es probable que eso limite la mirada del otro sí puede ser estamos conversando con Mauricio Dayup vamos a escuchar el primer tema de la noche vértigo en la voz de Barina Tachini de la noche de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jugándole al presente y haciéndole gambetas Mirar la calle enorme como una puerta abierta Donde la gente corre sin pausa y sin presencia ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero Dormirme en un semáforo soñando fantasías Y despertar de pronto a un coro de bocina Que andar buscando tumbos de sueños desvariados Colgada a los anhelos y al borde de la cama Sentir que se desgrana mi vida en un segundo Metida en lo profundo del día que no acaba ¿Qué estado de zozobra? ¿Qué tiempo delictivo? Mordiéndome los puños quebrado por los miedos Sentir que las veredas se pegan a mis piernas Y el mundo es como un lobo que acecha mi presencia ¿Qué búsqueda insaciable? ¿Qué inmenso desvarío? La multitud golpea mi rostro en cada esquina Y en la noche sombría mi corazón se agita Domado por un sueño que me habla de la vida ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero Dormirme en un semáforo soñando fantasías Y despertar de pronto A un coro de bocinas Era vértigo en la voz de Vanina Tallini Tema del poeta Mario Dobri Que escuchamos en esta noche de Letras y Corcheas Recién hablabas, Mauricio, de un poco Tu forma de escribir Para actuar ¿Qué cambio implicó para vos La escritura de estos pequeños relatos Que se han convertido en video Y que estás difundiendo por YouTube En el medio de la pandemia ¿Cómo te tuviste que adaptar a ese relato narrativo Contra el relato teatral? Vos sabés que yo llevaba un cuaderno Hace más de 25 años Donde anotaba la historia más potente que recordaba de mi vida Esos hechos que sentía que a mí de algún modo me habían formado Me habían forjado Que habían hecho que fuera el tipo que soy Porque no me los había podido olvidar nunca Y me habían marcado Y cuando tenía tiempo Y podía recuperar ese cuaderno Le iba poniendo la edad a la izquierda En la que me acordaba que me había ocurrido Y empecé a tener el título de la historia De los cinco años De los siete De los trece De los dieciocho De los veinticinco De los veintisiete Así Iba salteando algunos Y en la pandemia lo retomé A tres semanas de De estar en cuarentena Y empecé a desarrollar algunos Para encontrar un formato común a todos Porque no sabía si eso iba a tomar forma de libro Si alguno de ellos que eran mucho más fuerte Más potente Podían llegar a ser una obra de teatro Como no sabía que iba a pasar con ellos Les empecé a grabar el audio Para escuchar cómo fluían Y al escucharles el audio Empecé a advertir que tenían un montón de imágenes Y algunas imágenes las podía adquirir O a través del video O a través del dibujo A través de la pintura Y se me empezó a ocurrir Llamar gente talentosa Que pudiera Que pudiera plasmar las imágenes Que a mí se me ocurrían Y las que se le ocurrían a ellos Lo convoqué a Rep primero Que dibujó Que dibujó uno de los primeros Y me fui dando cuenta Al ver el dibujo Qué podía mejorar la imagen Qué podía mejorar la historia La narración Llamé a un pintor marplatense Que admiro muchísimo Que se llama Felipe Jiménez La llamé a Graciela Galán Que me dibujó otro Y fui encontrando un formato Que entre otras cosas No solo tenía Una presentación Un desarrollo Y un final Que trataba de expresar La razón por la cual Yo había guardado Esa historia Sino también la duración Unos tres minutos y medio De relato Que si se extendían Me complicaban Hicieran más cortitos también Empecé a escribir Uno tras de otro Y llegué a escribir Casi treinta Pero cuando ya tenía Un poquito más de veinte Empecé a probar esto De buscarle las imágenes Hoy estoy feliz Porque siento que descubrí Una forma Para la que yo no sabía Que podía tener Alguna posibilidad Y es esto De hacer audiovisual Un relato Yo me pregunto Todos los días Y ahora ya hago De a tres o a cuatro Por semana Trabajándolo No logro terminarlo Pero trabajo con varios Al mismo tiempo Para tener uno Toda la semana Y Y he encontrado Formas de contar Que yo no sabía Que existían El domingo A la mañana Con lluvia Me fui a un A un edificio En el que yo viví En el ochenta y tres Donde tuvimos Con una amiga Un encuentro Increíble Ella Yo escuché La historia Ella con Cortaza Por ejemplo Y me fui a grabar Con lluvia El edificio La puerta El lugar Donde yo había estado Donde ella había llegado Emocionada Porque se la había encontrado A Cortaza Es una historia Muy hermosa Porque Ocurrió En los últimos días Y en la última Avenida de Cortaza A la Argentina Donde no fue recibido Por el presidente Pero él aclaró Que había sido Recibido Por sus lectores Y que era eso Lo que le importaba Mi amiga Le había regalado Un ramo de jazmines Y encontré En la web Un amigo De Julio Que estaba esa noche Al lado de él Junto a un periodista Del diario Le Monde Que recordaba Cuando Julio Tomó los jazmines Los Le sintió el perfume Y le dijo Al periodista francés Que los oliera Que como Como olían En la Argentina No olían En ninguna parte Del mundo Y después Lo acompañó Al hotel Y lo vio entrar En el ascensor Del hotel Lo saludó Por última vez Con el ramo De jazmines En la mano Nunca más Volvió a Cortázar Ese encuentro Casual Nos hizo sentir Inmenso Cuando dos meses Después Nos enteramos Que Julio Cortázar Había muerto En París Y que ese encuentro Cobraba Una importancia Enorme Porque ya no se podría Volver a producir Por ejemplo Y me fui Con un ramo De jazmines A filmar Parte del cuento Que era algo Que yo no Había hecho nunca Ni sabía hacer Ni creía que podía hacer Y así me pasa Con los otros tres Que estoy Narrando Como que encontré Una mezcla Entre lo que Podría ser literario Cinematográfico O audiovisual Y también De esa Esa cosa envolvente Y mágica Que tiene la radio Porque los cuentos Se escuchan Y se ven Al mismo tiempo Estamos conversando Con Mauricio Dayup Vamos a hacer Una pequeña pausa En un minutito más Volvemos con Más letras y corcheas Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Mostaza Una de las empresas Más fuertes De comidas rápidas Acá en Argentina Fue también Una de las que Más rápido Se adaptó A los cambios De normalidad A los cambios Que generó La llegada Del COVID-19 Y por eso No me sorprende Que hoy Sigan siendo Muy fuerte En el take away ¿Verdad? Hoy una de las modalidades De venta Que tiene hoy Mostaza Es el take away Y te ofrecen Hasta un 50% De descuento Aparte Aparte Tiene muy Pero muy buena Relación Sí Con Rappi Por ejemplo Donde podés Aprovechar Hacer tu pedido Y también Obtener beneficios Bueno Mostaza Supo adaptarse A los cambios Mostaza Hoy sigue trabajando Sigue cuidándose Sigue cuidando A sus empleados Pero también Sigue ofreciendo Descuentos Y la posibilidad De que puedas Seguir disfrutando De tu hamburguesa Esta vez Desde tu casa Omint Digital La primera plataforma Online Para cotizar Y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina prepaga 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Letras y corchillas Una hora para disfrutar De canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre Con la conducción de Gracias por ver el video Se amasijó los hombros gastados en jornadas Sobre el tablón oscuro de aquel andamio infiel Se habrá gastado manos de proferir paladas De sueños y esperanzas sin saber lo que hacer Su vida fue un sendero sembrado de ilusiones Cuentan los compañeros que desde algún país Con sueños de inmigrante, con ansias de aire y vuelo Se aventuró estas tierras para poder vivir Aquí en el pavimento sobre su forma adulta Sus días en madeja se fueron a enredar Mientras que algún curioso contempla la distancia Que en proletario vuelo no pudo realizar Igual que en esta historia donde el cruel infortunio Arrebató la vida de aquel andamio infiel La trágica caída no es solo un triste cuento Y luego se lo llevan sin preguntar quién fue Escuchamos andamio en la voz de Jesús Hidalgo Tema del poeta Mario Dobri Y estábamos conversando con Mauricio Dayup Un poco sobre todo este nuevo proyecto Que se tituló Alguien como vos Recién hablabas un poco de este nuevo formato De esta nueva vuelta que encontrás Y que llevas ya 30 textos escritos Y que en esa búsqueda pensaste en algún momento En la posibilidad de que sea un libro Ahora que tenés tantos ¿No te atrae la posibilidad de transformarlo En un libro de aguafuertes personales O relatos personales? Y sería hermoso, sí Incluso creo que tendría que hacer otro trabajo Porque las imágenes me han obligado A modificar los textos Porque cuando uno muestra Ya no hace falta contarlo Sería hermoso Sería hermoso también porque Todos estos hechos que relato No son ficción Ocurrieron Son absolutamente reales De hecho Cada semana Cuando los posteo Trato de De poner una historia en Instagram Que revele la veracidad De lo que estoy contando Casi todos tienen algún recuerdo Escrito O una foto O existe algo en internet Que lo relata Trato de encontrar eso Y lo comparto con la gente Para que quede claro Que no es ficción No son inventos Ahora Uno ve Que ante las dificultades Siempre Cuando hay un espíritu Dinámico Y Inquieto Siempre se abren Nuevas oportunidades Es decir La creación Siempre nace De la dificultad Siempre que hay un espíritu Inquieto Es decir Esta forma Este formato De pequeños Clips Podríamos decirlo De Ficción Realidad Cuento Que formaste Con estos relatos De tres minutos Que estuve viendo Un montón Realmente me han impactado Y en muchos Debo decirte Que me veo yo Que hermoso Por ejemplo Disculpa Hago una discreción Una digresión Por ejemplo El relato que vos haces De A tus 21 años Tu viejo Te dice A vos Acompáñame a laburar Para aprender Algo del oficio Que era el comerciante Que vendía Para No sé si era Cinsano Gancia Y entonces van a un pueblo Entre ríos Entre ríos Y vos Y se pone Él a hablar Un chamullo Con el Comprador Un bárbaro Y vos decías Papá 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 Y otro dice Sí Bueno Quería decir Sobre esto Que yo sí Fui toda mi vida Vendedor Mirá Yo sí Llamo lo que se llama El ámbito El ámbito Crear el ámbito Cuando uno va A un psicoanalista ¿No? Cuando vos vas A un psicoanalista Te acostás Entonces vos decís Yo qué sé Jugaba al fútbol Me peleé Decís cualquier huevada O lo que se te ocurre decir Pero lo que se te ocurre decir En ese momento No es eso Sino que vos Fuiste A que te psicoanalizaran Por lo tanto No sabés Qué decir Más que lo que decís Con otras palabras Para que el otro Interprete lo que te pasa Porque en ese ámbito Se hable Lo que se hable Se habla de psicoanálisis Tu viejo fue a vender El otro El otro estaba para comprar Se hable De lo que se hable Se está hablando De la venta Se está construyendo La venta Se está hablando De la venta Claro Eso es la venta Porque Es el ámbito Él fue a vender Él no fue a hablar De fútbol allá Cuando vos Montás la obra Cuando vos montás La obra La escribís Y vas a hacer Todo el chamuyo Arriba del escenario Y todo Vos no pensás Que en ese ámbito Donde vamos Los espectadores Escucharte Al final Tenés que vender 500 cajas Qué clara Qué clara La tenés Sí Claro Así es Así es Lo que pasa Que La pericia Del que lo ha hecho Muchos años Es la que a mí Me sorprendió Porque eso se aprende Con el tiempo La mirada De los años Te hace dar cuenta Que todo eso A veces uno Cuando es joven Vuelve del psicoanálisis Y dice No, hoy no me salió nada ¿No? Y el terapeuta Interpretó un montón De cosas De eso Pero uno siente Que fue Y habló Claro Habló pavadas Yo hasta que mi papá No le mostrara La lista de precios Y no le dijera A cuánto se le iba a vender En cuánto tiempo Le iba a llegar Por qué transporte Se le iba a mandar Yo no sentía Que estaba haciendo La venta Hay un relato De los videos Que hiciste Los relatos Que me llamó Muchísimo La atención Que fue el de homenaje El que hiciste En homenaje Obviamente A los médicos En este momento De cuarentena Pero lo que más Me llamó la atención Es que Es muy similar En el sentimiento Al que Expresó Alberto Garchunov En su cuento El médico milagroso En En su famoso libro Los gauchos judíos Que también Transcurren entre ríos Voy a leer No lo conozco El cuento En la historia Justamente De un médico rural Que Justamente Era eso Iba Casa por casa Y la gente Lo veía desde afuera Trabajar Y iba Y era el médico milagroso Que venía a salvar Las vidas Porque no había No había hospital No había nada El único Era él Y me hizo acordar Muchísimo Al Al relato De tu médico De infancia Que A quien le rendiste El homenaje Que bueno Si Era Era un vecino Que vivía A la vuelta De mi casa Y Que era absolutamente Querido Y admirado Porque Uno percibía Que daba la vida Por Por su profesión Por los demás Entendía Lo que era La solidaridad El valor De la medicina Me tocó Vivir esa situación Que relato ahí Exactamente así Con 11 años O sea Yo no Casi no entendía Demasiado Lo que estábamos Haciendo Pero nunca se me fue Esa admiración Me produjo Una gran conmoción Lo que había hecho Si me hubieran dicho Cuando volvíamos En el auto Que Jesús se transformaba En médico Yo hubiera dicho Ah Ahora yo no sabía Cómo era Dios Esta es la forma De Dios Yo había visto Llegar A un superhéroe A salvar Una vida Y la sencillez De volver Con el auto Y atendernos A nosotros Lo que necesitábamos Como chicos Esa dualidad De persona Y superhéroe No se me olvidó Nunca Me marcó Por eso termina El relato diciendo Que cada vez Que me convocan Salgo con la misma Actitud Con la que lo vi salir Ese día A Yamil Obay El médico De mi infancia Porque me encantaría Parecerme A través de mi oficio En este momento Bueno Coincide Hablando Si decías Coincide mucho Con el esfuerzo Que están haciendo Todo el personal De salud Por eso le hice La dedicación Te escucho O sea Todo lo que has Hecho últimamente Da para Anécdotas Tras anécdotas De charla Pero Hay dos Que me Me llamaron La atención Una Que a lo Truffaut Ya que mi hijo Comparó Con Garchunov A lo Truffaut Que había Filmado Esa película Que Filmaba La película De la película O sea Filmaba La filmación De la filmación Vos Te transformás En un personaje Que va a trabajar En una película Y en donde Va a tener que ganarse Los 13 días De sueldo Y entonces Filma Su propia Película Dentro de la película El Truffaut Argentino Muy bien Muy bien Claro El Truffaut Argentino Y Maurito Filmó la película La película En cuenta La otra escena Genial Debo decirte Que era Me resultó Genial Y una cosa Que me gustó Mucho Fue Cuando Vas a ese Pueblo A la Lámpara Botiva Que incluso El día De lluvia Te hiciste 370 kilómetros Y te fuiste Hasta ahí Al pueblo A encenderla Y esto Lo relacioné A algo De una entrevista Que te hicieron A vos Para En una librería Donde hay Muchos libros Y todas esas cosas Que vos fuiste Mostrando Leyendo libros Mostrando libros De Galeano De Feynman De Y paraste En el Principito Y yo digo Que raro Digo Que Mauricio No haya Fijado la vista En otro libro Más parecido a él Por ejemplo Digo yo ¿Vos te acordás Del libro Juan Salvador Gaviota? Si Claro Si Digo Vos Porque digo Vos sos Juan Salvador Gaviota Qué hermoso Quieres subir A lo más alto Más alto Volar De lo más Volar A expandirse Comprender lo que es El vuelo Porque eso es Todo tu trabajo Qué hermoso Juan Salvador Gaviota Digo yo No Disculpad Lo voy a releer Por esto Por esto que me decís Porque Lo leí cuando era chico Con la Con la ignorancia De la niñez Digamos No lo he vuelto A ver Y Pero ahora que me lo decís Y habiendo nombrado El principito Son lecturas Que siempre me parecieron Que se acercaban A lo que a mí me gustaba Ese perseguir algo Siempre ¿No? Y que ese algo Sea un poco Lo que perseguimos todos Por eso el ciclo Se llama Alguien como vos Porque yo siento Que lo que me Lo que yo busco Lo que yo necesito No es algo Que no pueda necesitar Cualquiera No necesito Un espectador De determinada manera Para poder sentir Lo mismo Que sentí yo Me gusta Que entren Todos Al teatro De todas Las edades Y de todas Las formas De todos Los conocimientos Una vez Cartoon Me dijo Para asociarlo Un poco A lo que me decís Como me dijo Leyó Una de mis obras Para dar Hacerme una devolución Y Me dice Está Está en tu estilo Me dice Es metafísica popular Lo que sabés Escribir Vos Y metafísica popular Es una unión Bastante Difícil De asociar Pero que yo Entendí rápidamente Lo que me decía Sintetizaba Gráficamente Algo que me parece Que Que pueden Representar Las obras Que escribí Estamos Conversando Con Mauricio Vamos a escuchar El último tema De esta noche Ahora no En la voz De Silvia Reyes A noite A noite fecuna Os gritos Do seu sangue Lato em silencio A beira Do grito Chego até Os reços Do seu amor Vazio Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no La encruzilhada De nuestros destinos Pobos Pobos y azorans Da calmo Arrancó As palabras Dos feitos O avesma Dos años Tornó-se Un misterio Oye Y no Y no Si Es Si Si Fue Tarde O Loco Que Cruzamos O Llanos Como Dois Transe Unchis Voltei Para Ver Te Afastada Em silencio E mergulhei Na lembrança Cansado E sereno Agora não Agora não Agora não De pena Sombra De nossos caminhos A beira Do pranto Seus sonhos Seguindo Beijando Seu cabelo Seu rosto Seus lábios Foi só o encontro Da ausência E do tempo Vestidos Da alma Que chegam De longe Cantos Que tem sido Soledad E ouvido Cantare Con Los Vientos Cruzando Las sombras El despojo Nacido De un amor Incierto Nada Calma El Encono Las palabras Los Hechos El abismo Del sueño Se ha tornado Un misterio Hoy No sé Si es temprano Si fue pronto Fue luego Que cruzamos Miradas Como dos Transeúntes Me volví Para verte Alejar En silencio Y me hundí En el recuerdo Cansado Y desierto Y desierto Y ahora Y ahora No 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 ¡Banamá, banamá, 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 banamá! Era Ahora no, en la voz de Silvia Reyes Tema del poeta Mario Dobri Que escuchábamos mientras seguimos conversando con Mauricio de Ayub Antes hacíamos referencia y contaste un poco de lo que era el relato en confianza Y que decías, comenzás diciéndolo que a los 18 años fuiste justamente a empezar a vender con tu papá Por la imposibilidad de realizar mi vocación ¿Por qué esa imposibilidad de realizar tu vocación? ¿Y cuál era si es que no es la de actor? Puede llegar a salir otro relato de esta respuesta Cuando yo era muy chiquito sentí ese deseo de ser actor Porque yo agarraba la parte de atrás de los diarios donde estaban las carteleras de los teatros Y me fascinaba con leer los títulos de las obras, los nombres de los teatros Me parecía que había un mundo ahí increíble Que si todos, yo me fijaba en las calles donde estaban los teatros Si todos estaban en la misma calle, en el mismo barrio Era un mundo alucinante donde yo quería estar en ese momento Pero no lo podía compartir con nadie Porque en mi casa no había ambiente de teatro Ni en mi barrio Yo a la siesta me ponía a inventar cosas en el garage de la casa de mi papá Y imaginaba circo, teatro, cine, diapositiva Mezclaba cosas, ¿no? Dibujábamos en papel de calcar y le poníamos una lupa Y para proyectar una sombra la pared Y sentíamos que teníamos un cine ahí Pero yo abría la puerta del garage Y todo lo que pasaba por la cuadra No tenía nada que ver con el teatro Me alejaba enormemente Yo digo, ¿cómo voy a hacer para Hacer un puente entre lo que yo siento Y caerme en esa calle donde están los teatros Y que alguien Pueda decir que yo puedo ser actor Y una de esas veces Se ve que no aguanté más y se lo dije a mi mamá Mi mamá se rió Se le agarró una carcajada Y me agarró de la mano Y me llevó media cuadra a la casa de una vecina Y me dijo, decile, decile lo que me dijiste ¿Qué vas a hacer vos cuando seas grande? Y yo dije que quería ser actor Y la vecina con mi mamá Se rieron más fuerte aún las dos Yo creo que mi mamá de nervios Porque no sabría qué hacer con un chico tan chiquito Con una vocación así En una ciudad donde Y por otro lado Porque yo reflejaba un poco Un deseo muy profundo de ella Que nunca había podido relacionar Porque era una cinéfila Enamorada Mi mamá de los actores Entonces yo me callé Y no lo dije nunca más Hasta que fui al cine A los 13 años Y vi una película que se llamó Melody Que se trataba de chicos Que tenían mi edad Y yo me empecé a mover en la utaca Porque yo decía ¿Cómo yo no trabajo en esta película? Nadie me avisó que se estaba filmando esta película Yo tendría que aparecer ahí Yo tendría que ser amigo de ese chico Tenía que estar ahí Y fui dos o tres veces al cine Y me acuerdo que iba enojado Porque nadie me había avisado Que esa película se había filmado ya Y que yo ya no iba a poder participar Yo la iba a ver de nuevo Para ver si podía entrar por algún lado Y la imposibilidad fue que Por esas risas Y porque yo jugaba al básquet Y empecé a faltar Porque me habían permitido Entrar de oyente A una escuela de música y arte escénico Y cuando faltaba a la clase A la práctica de básquet El técnico me hacía poner adelante De todos los jugadores Y me decía ¿Por qué no pudiste venir a las últimas prácticas? Porque voy a teatro Porque estoy yendo Y se me reían todos Entonces dije Yo no digo más Esto no es algo que se pueda sociabilizar Y me callé hasta los 19 Cuando empecé a estudiar ciencias económicas Y fui a ver la cantante Calva de Ionesco Y al otro día Cuando iba a una clase de economía Vi pasar por Boulevard Galvez en Santa Fe Al protagonista de la obra Y me tiré del colectivo Yo lo había visto Porque estaban empezando a reunirse Para hacer una obra de Molière Y me dijo Mirá, no somos todos los actores que necesitamos Así que si querés venir Te presento al director Y yo vi mi carpeta de economía 1 Y dije Yo me voy al teatro ¿Qué me importa? Falto a la clase Y fui y ahí empecé Pero hubo muchas Se resistía mucho La posibilidad de ser actor Estaba lejos Estaba muy lejos De hecho Me decidí a estudiar realmente Con Carlos Gandolfo A los 23 años Que fue la edad en la que Me vine a vivir a Buenos Aires Para ser actor Y ya no un contador Que hacía teatro Vos mirá Vos mirá una cosa Mauricio Hablando de las generaciones ¿No? Hiciste parar al colectivero Te bajaste Mandaste al demonio A la carpeta Los artitas Que estaban haciendo La cantante Calva Ahí Te dicen Vení que Alguna obra Del teatro de UNESCO Que era el teatro del absurdo Es verdad O sea Una situación absurda Dentro del teatro de UNESCO Que hizo El oceronte Y esta obra ¿No? Maravillosa Que era De época O sea Parece que Se uniera Que el absurdo Y al final De UNESCO Nos lleve O nos llevaba A otro mundo De realidades Y de cambios Que eran importantes ¿No? Cuando en esa época Mirábamos esas obras ¿No? Sí Yo había ido Con un compañero De la facultad De ciencias económicas A ver la obra Que imaginate Entre los dos No entendíamos nada De teatro Yo tenía una vocación Muy fuerte Pero tampoco sabía nada Y mi compañero Era difícil Y UNESCO Y UNESCO No era fácil No Era complicado Y en En los apagones Entre situación Y situación Mi amigo Me codiaba Me decía Vámonos Se cortó la luz Vámonos Cuando salgamos No vamos a ver nada No No Esperá Le decía Yo no Creo que no Creo que no Y volvía La luz Y volvía Mauricio Hay algo que me llamó La atención De los relatos Y por tu Tu comentario De hace unos minutos En la mayoría En varios de los relatos Hablas de historias De tu padre Pero por lo menos Por ahora Los que vi Acá No aparece ningún relato De tu madre A quien remitiste Hace un rato ¿Hay alguno Dentro de los 30? ¿O hay alguna razón? No Mis hermanos También me preguntaron Lo mismo Y yo les dije Llevo 200 funciones Contando la historia De mi madre Porque el equilibrista Es la historia De mi mamá Y de mi abuela Claro Es muy probable Que en estos relatos Bebes Entre alguna historia De mi mamá De la que tengo Muchísimos recuerdos Y muchas Muchas frases Sobre todo Muy divertidas Que me guían Muchísimo Pero Les explicaba esto A mis hermanos No estoy queriendo Inventar Ninguna historia Para tener Un relato más Que podría Tal vez hacerlo Con las herramientas De autor Que ya tengo Estoy contando Las que me significaron Algo En algún momento Y la razón Por la cual Las anoté En ese cuaderno Pero sí Mi mamá Está Está siempre Muy presente Y de hecho El segmento El tramo En el que Figura Su historia En el equilibrista Yo creo que ha sido La clave del éxito Del equilibrista Me parece que el público Ha venido a ver Esa emoción Profunda Que produjo Ese viaje Que yo hice Buscando El lugar Donde ella nació Y la razón Por qué Mi abuela Y mi mamá Nunca habían podido Volver Mauricio Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta noche De Letas y Corcheas Fue realmente un placer Conversar contigo Ojalá podamos Pronto Volver a verte En el teatro En el equilibrista O en cualquier otra obra Que nos regales Al público Ojalá que seas pronto Y que Una vez más Podamos tener Los teatros abiertos Muchas gracias La he pasado muy bien Y Ha sido una entrevista Hermosa Excepcional Me va a encantar Poder Volver a repetir Cuando ustedes quieran Un placer Conocerlos Muchas gracias A los dos Igualmente Buenas Buenas noches Fabricio Un placer el mío Me llevo Tarea para el hogar Recordar las cosas Que me han dicho Este Y la valoro Muchísimo Muchas gracias Nosotros nos vamos A reencontrarla La próxima semana En la operación técnica Carlos Jainse Y Gerardo Subirana En la edición Javier Martínez Nos vemos La próxima semana Chau Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachier Informes En www.timbre4.com Probá Viallo Expreso El café 100% natural En cápsulas Compatibles Compra 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 En tienda Viallo .com .ar Con envío A todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 De Palermo Viallo Expreso El verdadero sabor Del buen café